seguro que es mi hermano gemelo si somos mellizos gordo de verdad hay que superar esto es que esa es que pasa si no lo defendemos nosotros si solo quieres convencer a la gente después de siete años pues ahora ya es complicado es que el problema es que somos gemelos porque somos gemelos biabnóticos esa es la auténtica definición que eso es decir mellizos no tiene nada de artícula los mellizos son gemelos biabnóticos no te equivoques sí sí no te equivoques a ver estabais en la misma bolsa o no vale o sea que os parecéis pero no tendréis por qué pareceros es pura casualidad no podríamos haber sido chico y chica nos llamamos gemelos biabnóticos porque ya no es casualidad coño que creo tú hablando con el médico hace menos de dos meses vale somos gemelos biabnóticos que quiere decir que son dos gemelos que han nacido en bolsa diferentes pero que comparten la mayoría de todo no como los mellizos que ya pueden ser hasta hombre y mujer somos los gemelos que nacen en bolsa diferentes los mellizos más parecidos que puedan existir en el mundo por eso se le llama gemelos biabnóticos de dos bolsas sabe pero los que se comparten bolsa como se llama mellizos mellizos y esos son los que son clavados los mellizos los que son bolsas distintas y gemelos es una bolsa que se parte en dos parte igual y hay como un tanto porcito muy pequeño de mellizos que iban para gemelos pero se quedaron en dos bolsas sabe y ese somos mi hermano y yo chachi bien era el mayor porque se creó se creó primero si en los mellizos el que nace segundo es el mayor pero entonces tú eres el mayor el que nace segundo es el mayor yo me copié porque fue el primero que fue creado en el estómago yo soy la copia de pero yo me creé por decirlo así y él se creó y se quedó abajo por la gravedad yo pensaba que el mayor era por el primero que salía digamos el mayor se queda arriba y el pequeño se queda abajo por la gravedad entonces es el que estaba cerca la puerta llamando no bueno que ya sale ya salimos ya voy yo le dije sal tú a ver cómo está eso y me tiró un peillo y te lo comiste tú lo que hiciste fue estornudar nada más naciste eso fue lo primero que hiciste que lo ha contado mamá que se lo dijo el médico que saliste hiciste así coño que frío y estornudaste estábamos allí tope de calentito porque eso me lo dijo mamá que lo primero que hiciste fue estornudar ojo eh quizá por eso ahora tengo tanta alergia ya a lo mejor ya eres alérgico desde el nacimiento puede ser no yo creo que salía y dije uy aquí huele to raro que fresquito y un señor me quiere dar en el culo era el 23 de julio en verdad voy yo soy del 28 de agosto es nacimos ahí en el veranito bueno no eres leo eres virgo si pero yo no creo nada en el horóscopo yo tampoco pues si tía tú crees en el horóscopo yo a base de yo tengo dos amigas que son brujas de carolina y usted y hace ortega que son las dos protas de hasta el cielo ah vale digo se me suenan de actrices o de algo y son mis hermanas no y ambas son súper espirituales y nosotros somos triple leo que es una cosa muy difícil dentro del mundo este de los horóscopos está el ascendente la luna y el horóscopo entonces en muchos casos por ejemplo mi padre es acuarios pero es como nosotros es igual y es que sus dos ascendentes son leo pero es que es muy raro hay como un 5% de que tú nazcas en un día de leo a la hora leo con la luna leo triple leo vamos que vamos a reventar tú si crees que la posición de los astros en el momento en el que naces marca tu personal a ver si hasta si no tuviéramos luna no podríamos vivir los maremotos serían de 300 millones de metros porque no me lo voy a creer si estamos en un planeta flotando en un universo infinito hay cosas que yo ya tú nesero es más científico yo creo que bueno que la luna sí influye y diferencia influye en él porque somos 80 por ciento agua entonces para mí la luna sí puede ser que influye a nivel de gravedad pero no mucho más en tal si en que en los días de luna llena me veo sobre citado yo y a los demás en los días de luna llena veo a la gente sobre cita hablando más de la cuenta muy animado a ganar eso ya eso es por algo no eso depende eso con luna nueva llena un menguante pero al revés hay quien no tiene nunca ni aunque haya tres lunas llenas lo de los horóscopos yo no me lo acabo de tragar yo no me lo creo del todo de los locuras y sus polis poluciones nocturnas la evolución nocturna cuando te corres soñando hostia es verdad porque hace mucho tiempo que como los que no se divierten con niños ahí está prefiero que les pase eso los que no se divierten con niños en mitad de un sueño hay veces en las que tienen que tienen que correrse tienen que soltarlo de alguna manera y se llama polución nocturna yo de hecho hay un tema que se llama cinedine que digo curador mío polución nocturna pequeños monaguillos visitas nocturnas lo que te digo en plan de hay dos opciones mejor que sea la primera